A esta hora de la tarde vamos a cambiar de ámbito porque a las 23 horas con 59 minutos vence el plazo para que autoridades en ejercicio renuncien a sus cargos en la eventualidad que quieran participar en las próximas elecciones parlamentarias. Macarena Román va a contarnos más detalles. Hola Maca. Hola Mati, muy buenas tardes. Claro, porque hasta hoy es el plazo para que quienes están en cargos como alcaldes, como también delegados presidenciales, entre otras funciones, puedan renunciar y queden con el campo, por así decirlo, abierto para poder postular el próximo año al Congreso. La elección que se va a desarrollar el próximo 16 de noviembre cuando se elija una nueva Cámara de Diputados y Diputadas, algunos cupos senatoriales y también va a estar en conjunto en la elección presidencial. Pero quienes se renuncien antes de que acabe este viernes 15 de noviembre podrán entonces tener despejado el futuro para postular al Congreso. Hay varias ex autoridades ahora que lo han hecho durante esta semana y hasta en semanas anteriores. Uno de los primeros en renunciar a su cargo que llevaba ya varios años tres periodos es el ahora ex alcalde de Puente Alto Germán Codina, quien abiertamente en el último consejo municipal en el cual participó dijo que iba a dar un paso al costado porque tiene miras y su objetivo está en postular a un cargo de elección popular de cara al próximo año. Lo mismo hizo durante esta semana Emilia Ríos, la ex alcaldesa de Ñuñoa y también, por ejemplo, Irací Hasler. Pero no todo radica en la región metropolitana. El alcalde de Arica, el alcalde Espíndola, también anunció su renuncia en la comuna para poder optar a otro cargo durante el próximo año. Lo mismo ha pasado en el sur del país, por ejemplo, en la comuna de Concepción o en Talcahuano. Son renuncias que ya se confirmaron, que ya abiertamente, bien digo, lo dijeron en el consejo y que evocan entonces la causalidad que tiene relación con tener opciones y tener la posibilidad de presentarse a otros cargos de elección popular. Escuchemos, aparte de algunos de los alcaldes que ya han presentado su renuncia y que ya miran con atención el próximo año. Vamos a presentar la renuncia para poder tener la posibilidad de ser candidato al Parlamento eventualmente. Esto fue ya conversado durante la semana pasada con el partido, con mi partido al cual es militado hace más de 20 años, que es la Unión Democrática Independiente. Hay una decisión tomada de no obstaculizar las posibilidades de ser candidato a diputado y, por lo tanto, es que tomo la decisión de permanecer la militancia en la UBI como también de renunciar para darle al partido la posibilidad de tener más nombres para la lista de parlamentarios del próximo año. Lo que falta precisamente a esta comuna es tener un diputado de Talcahuano y no lo tenemos hace bastantes años atrás, bastantes elecciones y, por lo tanto, lo que aspiro a ser el diputado de Talcahuano. Es algo que está visto hace ya tiempo, hace más de un año. Eso lo habían solicitado varias organizaciones, la comunidad en general, mi partido, la Democracia Cristiana y, por eso, la Alcaldía está este viernes 15 de noviembre, cumpliendo con lo que establece la ley, que quienes queramos optar a cargos parlamentarios en la elección del 16 de noviembre del 2025, un año antes tenemos que estar fuera de los cargos. Estos cargos sean tanto de elección popular o de designación directa o cargos de confianza. Bueno, básicamente he presentado mi renuncia porque me presentaré a un cargo de elección popular el próximo año y porque la ley no permite seguir siendo alcalde. Me habría fascinado seguir desarrollando la comuna. Somos la comuna más segura de la zona norte, somos una de las nueve comunas con mejor calidad de vida en la región metropolitana y, por lo tanto, eso que hemos logrado aquí lo queremos expandir a todo el Distrito 9. Pero así como ustedes veían que ahí ya están las decisiones totalmente tomadas, hoy tuvimos la oportunidad de hablar con el alcalde Rodolfo Carter y ahí hay un punto bien interesante porque él nos decía tengo hasta las 12 de la noche para decidir qué va a pasar con mi futuro y nosotros un poco incrédulos le decíamos cómo no ha tomado una decisión antes, ¿cierto? Pero nos daba un punto también y su argumento era de peso. Decía, si Chile Vamos llega a ponerse y abrirse a la oportunidad de que las presidenciales, previo a las presidenciales, haya unas primarias, yo no renuncio, me mantengo hasta el 6 de diciembre, le paso el mandato a Daniel Reyes, en este caso el alcalde electo en la Florida y él seguiría entonces en su cargo habitual. Sin embargo, decía, si Chile Vamos no me demuestra que están abiertos a esa posibilidad de hacer primarias, entonces probablemente mi renuncia se lleve a cabo, pero que él se iba a presentar al Congreso como una opción parlamentaria, eso sí no iría por la coalición de Chile Vamos. ¿Por qué? Lo que nos explicaba era que él no va a representar una coalición, que en este caso está conformada por la UDI, RN y Evópolis, en caso de que ellos no opten por una primaria presidencial, porque decía, no va con lo que hemos querido transmitir, no va con nuestro discurso. De hecho, daba el ejemplo del propio expresidente Sebastián Piñera, que en dos ocasiones pudo ser parte de primarias presidenciales, donde también se enfrentó, por ejemplo, a José Manuel Ausandón y a Felipe Kast, y que a raíz de eso se debería seguir con aquel ejemplo para hacer unas elecciones o una representatividad más democrática en el sector de Chile Vamos. Escuchemos justamente al todavía alcalde de la Florida, Rodolfo Carter. Evidentemente yo tengo que tomar una decisión hoy día antes de las cero horas, porque Chile Vamos todavía no ha dicho que hay primaria. Si Chile Vamos tuviera garantizado las primarias, yo iría a las primarias sin ninguna duda. Y no renunciaría. Si no hay primarias y yo no cedo este cargo, no renuncio a este cargo, evidentemente no podría ser candidato a nada más. Es algo que tengo que considerar porque ahí está la respuesta, esta es la verdad. Porque si no soy candidato a las primarias, yo no voy a ser candidato a parlamentario por Chile Vamos. Por tanto, es una decisión súper radical que tengo que tomar en estas horas. No está decidido, tengo que hacer una ecuación que es muy difícil, o voy a la primaria y sacrifico cualquier alternativa, o dejo abiertas las opciones en el evento que Chile Vamos no haga primaria, y si no hace primaria, yo no voy a ser candidato a parlamentario por Chile Vamos. Ahí escuchábamos entonces al alcalde Carter que hay que tener atención porque si él no renuncia, entonces se abre la posibilidad de que Chile Vamos, quizá haya una conversación interna, de que tenga la posibilidad de abrir las primarias presidenciales. Por el contrario, si llega a renunciar durante las próximas horas, entonces es muy probable que veamos una carrera parlamentaria, o al menos el intento de llegar al Congreso por parte de Rodolfo Carter. Lo cierto es que en otras materias, por ejemplo, ¿qué pasa con Emilia Ríos? Ella ya no va a poder postular al Congreso. ¿Por qué dirán ustedes? Porque la nombraron durante este viernes como la subsecretaria del Deporte, y con eso, al asumir este cargo en este periodo, por supuesto, quedan cerradas las posibilidades para que el próximo año pueda poder postularse al Congreso. Y por último, entonces, información de momento, es que renuncia la delegada presidencial de la región del Bío Bío para que le quede el camino abierto hacia adelante a una carrera parlamentaria. Daniela Dresdener, entonces, sale de su cargo de la delegación del Bío Bío, un cargo que mantuvo desde el principio del mandato del presidente Gabriel Boric, y que finaliza entonces a raíz de esta decisión que toman desde presidencia, pero, por supuesto, se asume con la aprobación de la propia delegada presidencial de la región del Bío Bío. Bien, muchísimas gracias, Macarena Román. Con la información, seguimos atentos entonces hasta las 23 horas con 59 minutos. Y a esta hora...